Bueno chicos, os lo digo, estoy... O sea, se me va la voz, ¿vale? He estado mucho rato hablando en el humor y se me va la voz Me voy a tomar con calma estar hablando ahora De hecho, me gustaría aprovechar esta partida para estar tranquilito Y así a lo mejor el stream de hoy lo podemos hacer bastante largo Que es viernes Es viernes y si estoy un rato más por la tarde-noche No debería haber problema ¿Qué estás haciendo, Seth? No, si es que creerá aún que el trade que ha hecho es... Es coherente ¿Te conviene tradear así? Cuando no hay muchos minions cerca Pero si hay que conseguir en todos los campeones de rango... O sea, todos los minions de rango... Estás perdiendo más vida de la que... Te va a ayudar... Aunque bueno, por otro lado... Por otro lado, veis que ha empezado con la espada de dora, entonces le es muy conveniente estar pegando siempre a los minions... Y ya no solo los minions, sino los campeones... Mierda, nivel 3... Nivel 3 en vez es bastante fuerte... Es bastante fuerte porque ya puede tradear sin perder apenas vida y devuelve muchísimo daño verdadero... A ver... A ver... A ver... A ver... Así es que eso... Ha quedado... Más pegado... a la pared... Imposible... No... 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 ¿Por qué te salgas bien si te procedes para calcular la ecuación? ¡Ay mierda! Si la Elise me pudiera ayudar a estampar estos minions, la top lane estaría ganada Pero ganada en el sentido de que el set jamás me podría hacer ningún all-in ¡Suscríbete! Lo siento Elise, la verdad es que quería que asistieras, pero... Es que... No lo va a perder porque... Ahí está, ahí está Pero llega a perder todo esto El set llega a perder todo esto, ya se puede jubilar de la partida Vamos a asegurar yo que se puede jubilar Sí, es lo que se hace últimamente, Aniko Es lo que se termina haciendo últimamente a día de hoy ¡Oh! ¡Oh! Cuidado, cuidado que te van a pillar Sí, sí Quizás la otra va a intentar pillar eso ahí Vamos a guardear Vamos a guardear Mira, acabo de darme cuenta de que el tío lo tenía guardeado Y aún así lo ha jugado tan tan mal cuando ha vuelto a venir la iglesia Es muy raro, eh, lo de este set es muy raro El trade a nivel 1 El que ahora se coma también la pared Cae muy fácil realmente en el juego que yo me estoy montando Me pregunto a ver cuándo me va a terminar tirando el ulti Se ha comprado posiciones, bueno, esto ya Eso sí que es terminar ultiando muy mal para él Va a tener un power spikes muy tarde Va a tardar muchísimo en tener el primer item Y no... Aprovechar nada lo que es Cersei Espero que no esté abollado Espero que no esté abollado Veo a mi jungla pero no veo al suyo Veo a mi jungla pero no veo al suyo Ahí ya está Ah, no, miras tan mod Tan mod Qué tonto que eres, Ed Qué tontito que termina siendo, Ed Qué tontito que termina siendo, Ed No hay nada por hacer Así que... O sea, podría ir a intentar hacer parte de mi jungla, pero... Y ojo eh, que aquí tradear es peligroso de cojones Tratar de tradear aquí es peligroso de cojones porque podría agarrarme... Mira, mira, vamos a forzarla Tiene poca vida O sea, podría flashearme, agarrarme y tirarme de abajo de la torre y dejarme muy fastidiado Es que no está haciendo nada No está haciendo absolutamente nada Los diamantes jamás deberían de dejar de pasar Jamás deberían de dejar pasar la oportunidad sí de tener un buen early Vale, voy a... Voy a... Voy a pillar esta Aunque quizá no es la mejor decisión Ve... Ah, ya sé, ya lo sabía yo que había alguien ahí detrás Mira, mirad la Lilia, qué pesada Es que estoy seguro de que me va a intentar gankear desde la línea, esperad Se muere el desto Esta también se debería... Bueno... Ahí está En el momento de poderle acortar distancias nuevamente a Lilia es cuando le puedes mear en la boquita Jaja Aunque... Joder, no quiero dejar pasar la tanqueta pero es que si me quedo me van a matar Si me termino quedando, me van a terminar matando Así que nos vamos Vamos a seguir haciendo daño La Lilia Os digo que la línea aquí pensaba que me iba a estar quitando la muy cabrona se pensaba que me va a estar quiteando Pero lo mejor que se puede hacer siempre que estéis enfrentando Si no tenéis más opción que es meta la primera cupos vale pero no dejes que os mete las dos meta la segunda Porque si os mete una segunda y no le devolvéis el golpe ya es muerte Es crónica de una muerte anunciada Además que ha perdido esta ley y ha perdido muchísimo tiempo en querer venir a por mí Ha estado por aquí como un minuto y medio A ver que haces Otra vez Pero que cojones Vale Hoy hay más gente Ay bueno no no hay más gente son los mismos pero lo que pasa es que tienen una movilidad de la hostia Es la puñetera Zoe Ah pero lo ganamos Lo ganamos y este también te lo haces fácil Akali Ahí está Bien jugado bien jugado Bien jugado chicos bien jugado Bien jugado Además me ha gustado mucho la me ha gustado muchísimo como la Elise no ha dudado en un segundo en querer borrar del mapa a la Lilia O sea siempre que os encontréis con esta clase de 3 contra 2 hay que borrar muy rápidamente uno de los jugadores Si yo hubiera tenido la R no me hubiera muerto Ah o sea así que no O sea así que no es posible tenerlo todo No vamos a hacer el heraldo no lo vamos a hacer un last on bot Hola set Malo Malo que majo que acabo de guardear Y con set pues mira los consejos que siempre os doy es Podéis estar medio forzando que el juego como os gustaría jugar Vale o sea lo tentáis un poco aquí allá No lo voy a poder matar ahora sí Ahora sí Se que vamos que si se queda Ahí está O sea fijaros como al final tampoco no he tenido por qué gastar el índice ni el último Podría haberlo matado antes gastando ambas cosas pero para qué Mira Jordan cómeme las pelotas que lo morí y no estás porque no quieres chuparte spoilers ¿Sabes qué ha pasado en el stream de hoy? Pues verás El protagonista El protagonista pues resulta que ha terminado yendo a una isla Pero la isla no tenía isla Y es entonces cuando hemos terminado orbitando por el espacio Kum Kum Han venido los piratas de la Kum Y antes de que nos hayan atrapado Nos hemos ido corriendo porque ya nos estaban bajando los pantalones No te digo a más Tremendo jugo más desgarrador Bueno la volén parece que está Parece que la volén también tiene un gapeo salvaje Un gapeo salvaje de top De jungla, medio y bot Y eso que os digo Estamos en diamante dos con veintitantos LP Ya voy para allá, voy para allá Voy para allá, le hice no No tengas prisa No tengas prisa por tradear Tú vea esto Yo ya estoy llegando Pero No dejes que te lo robe Fetida Eso sí No, no Pensaba que Pensaba que tenía el flash para tirarle el cocoon Bueno, no importa No importa Porque al final se ha terminado muriendo Le ha estado esperando la cama al otro lado En serio Menudo puto chiste Menudo puñetero chiste Vamos a por el real Que lo veo muy solito Chao Están los cinco abajo y el real Uff FF FF Que me viene el equipo entero Y estoy completamente solo No más Creo Hasta la cena voy a decir Que coño se lo ha fetido Que coño se lo ha fetido De la papilla Aquí Mientras el sitio está rito Esto no es justo No tienes de que preocuparte Elisa está O sea Ellos no tienen presencia Yo estoy perdiendo muchos minions Por estar por aquí Vamos a comprar Y vamos a ir a por el set Pero bueno Si va esto Sater real No sabe dónde ir No va a ser necesario En tp Los que Ya os A ver El tp No es que sea necesario Lo que pasa Que a esa La han metido Debajo de una torre Y no De momento El daño No se aguanta También Madre mía El real Pobre Me siento hasta mal Por él Sé lo triste Que es Y tratar De carrilear Y que Que te lluevan Palos Por todos lados Mírala La pony Esta Tomad por culo Esta rana es mía Díaz 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 ¡Suscríbete!